Corría en los años 90 cuando la Casa de la Nacionalidad Cubana convocaba a la intelectualidad de nuestro país a participar en un importante espacio de confrontación y debate. La idea original partió del entonces ministro de Cultura Armando Hart. 17 ediciones se han desarrollado hasta la fecha. Para la decimoctava ya se alistan los preparativos de esta fiesta que con el de cruzar del tiempo soltó amarras y empezó a anidar entre la gente común que muy bien sabe valorar el contenido histórico de este momento. El relevante suceso cultural contará esta vez con la presencia de más de un centenar de artistas, investigadores y escritores cubanos que en el evento teórico Crisol de la Nacionalidad debatirán como temática principal la masonería y su significación en la forja de la nacionalidad cubana. La esencia del festejo seguirá siendo hurgar en las esencias de nuestra cubanía y fortalecer la cultura desde este vallamos raigal que deviene jalón fundacional de los hitos que conforman nuestra nacionalidad. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.